milla tres estrellas un parpadeo baja estrellas cualquier ítem que te dé velocidad de ataque llega a ser una máquina completamente asesina además que jugar con elfos es muy entretenido porque terminas llevándolos casi a todos a tres estrellas y una vez más felicidades a moon toon a mobile legends por el séptimo aniversario ya llevamos buen tiempo nosotros ya llevamos tres gracias a toda la comunidad hay muy bonitos eventos sobre todo el de johnson que creo que llega a ser algo estresante pero ahí está el lujo del goce de esto y más durante la partida si tienes alguna duda ponlo en los comentarios yo siempre estoy respondiendo y muchas gracias estamos de vuelta suscríbete que ya pronto llegamos a los 10 k por favor suscríbete hasta una cuenta más hasta una cuenta más y suscríbete por favor ya se acabamos la tercera batalla antes del primer cofre del destino con calma relajados van saludo a ese 22 en serio muchas gracias por ese súper chat y ya regalamos dos vipis en los directos de las noches yo les invito a todos a estar en esos directos que sorpresitas casi siempre hay primer cofre vaya el baja estrella si me lo dejan voy a hacer una máquina de aniquijo de tu fruta madre madre muchas gracias por quitármelo en serio para los que no sepan esta es una partida contra los suscriptores los suscriptores a veces en las noches o bueno todas las noches hacemos directo por acá por youtube donde yo me pongo a jugar con ustedes e intento sacarme partidas para el canal digo intento porque ustedes juegan tan bien que me es muy difícil llegar a sacar una partida así que vamos a hacer lo posible arrancamos batalla dirán cuarentino porque no tienes oro porque no está reservando el más 10 10 monedas o 20 para obtener el interés de más dos o más cuatro monedas de oro bueno pues para cuando juegues con elfos porque el vídeo que quiero hacer o grabar durante esta partida es una sinergia de milla al máximo es decir seis elfos y seis arqueros si inicio por seis arqueros no voy a tener muy buena defensa y voy a perder muy rápido para cuando jueguen con elfos siempre siempre gastense todo el oro que puedan desde el inicio para llevar a varias de sus fichas a tres estrellas sobre todo milla sobre todo roger eudora ya después bel eric atlas y ya después al final a cadita así van a poder romperla y va a ser difícil de que les lleguen a ganar le dice baneen a mad porno baneen a mad bueno yo lo bane haría pero es que sería también injusto yo les dije entren jueguen como deseen no vayan a darme ventaja ni nada de lo demás y este para que sea un vídeo real no un vídeo natural porque sé que ustedes intentan varios retos y dicen o pueden llegar a pensar de que no todo eso es planeado el solo no 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 si vieran los directos ustedes se dan cuenta cuántas partidas yo me tardo en grabar un vídeo jugando con ustedes por eso los directos ya están empezando a durar mucho más de dos horas me la paso intentando la sinergia y aquí por ejemplo si no me hubiera robado el baja estrellas les hubiera partido la jeta mad me robó el baja estrellas de haberlo tenido esta sería otra historia muchas gracias carolina yo sé que estás ahí y yo estoy ahí para ti muchas gracias en serio caro saludito repito la el consejo no suban de nivel a su comandante cuando estén jugando con sinergia de elfos milla roger y audora los quiero en tres estrellas si o si entonces en nivel 5 estoy bien en este nivel me voy a mantener primera entrega de núcleos como les dije depende que núcleo puede ser de elfos o de arqueros no es que este de arqueros es buenísimo este de arqueros es buenísimo después de tres ataques básicos el siguiente hace una lluvia de flechas y congelará al objetivo ahora una milla con velocidad de ataque esto es oro ve estoy a una sola milla de llevarla a tres estrellas solo porque no he subido a mi comandante de nivel 5 ok no lo estoy subiendo que les quede claro eso bryan además reto cumplido de la superior y fiel al máximo y hecha grim slayer se preguntarán porque es necesario llevar a los elfos a dos estrellas o subirlos de estrellas porque por un elfo ustedes saben que la sinergia de los elfos o espíritus de la naturaleza actualmente llamados comparten toda la vida y si un solo elfo tiene una estrella menos que los demás le baja inmensamente toda la vida daño etcétera al resto de los compañeros elfos por eso todos si o si tienen que ser mínimo de dos estrellas y ya si fueran todos de tres estrellas sería mucho mejor este es el vídeo de milla al máximo ok seis elfos y seis arqueros con milla existen miles de formas para ganar con esta sinergia uno consiguiendo primero el parpadeo yo lo conseguí no lo conseguí me salió inspirar primer error dos agarrar el baja estrellas si yo lo hubiera agarrado estaría muy tranquilo de que esta va a ser mi partidaza pero me lo robaron arrancamos batalla también depende del núcleo que agarres si agarras un núcleo de elfos o de arqueros que te dan velocidad de ataque o robo de vida también tómalos yo tomé este de lluvia de flechas que congela muchísimo gracias a que milla si le doy velocidad de ataque más ese núcleo va a llegar a lanzar full full flechas congeladoras y va a hacer de que mis enemigos se congelen y eso me va a dar tiempo para ganar ok mira con esto ya tengo la milla tres estrellas suficiente ahora puedo subir de nivel a mi comandante si puedo hacerlo mira no puedo completar la sinergia de los seis elfos pero prefiero sacar este atlas y meter a roger ya que les vuelvo a decir si tengo sinergia de elfos en el campo mínimo los elfos que están tienen que ser de dos estrellas son de dos estrellas roger, milla, eudora son de dos estrellas milla de hecho es de tres estrellas entonces eso me va a ayudar a que no eliminen rápidamente a todos mis elfos ahí tengo buena defensa y el daño sería por parte de roger por parte de milla y en un futuro por la sinergia de los arqueros aquí voy a perder es que solita solita la melisa no va a poder hacer nada pero ya con calma con calma saludito a un random y si es que si no es para mí yo quiero que al menos sea para mi comunidad que ustedes lo gocen cofre del destino otra cosa que a mí me conviene mucho aquí es la energía concentrada este ítem va a ser hijo de tu fruta madre Alex Gamer se dan cuenta es que jugar con mis suscriptores es jugar contra unos 10 como yo saben que ítems son buenos saben que ítems les sirve saben que sinergias son fuertes y me la hacen bien complicado pero no me quejo porque así se pone más intensa la partida hijo de tu madre en serio compro ese roger y voy a estar a un solo roger de llevarlo 3 estrellas se dan cuenta por eso jugar con elfos tienes que jugar tranquilamente arrancamos batalla ya uno me amenaza con sacar roger win slayer a ver los elfos son es una buena sinergia pero tienes que combinarla muy bien si no la combinas bien estás frito vas a perder definitivamente por ejemplo hace tiempo saque el video de 6 elfos con la tercera habilidad de eva eso le da mucha velocidad de ataque y es una muy buena sinergia dos otro el video de roger win slayer con la con la tercera habilidad de la comandante yuki igual es una muy buena estrategia el fos más magos es decir una carita al máximo con la tercera habilidad del comandante en link es otra muy buena estrategia la que yo estoy intentando hacer es en realidad un triple 6 pero si no sale el video va a ser milla al máximo y ya no voy a comprar nada más no tengo el oro necesario o el espacio entonces subir de nivel a mi comandante no me va a costar nada nada prefiero subir de nivel a mi comandante meter a one one y aquí pues comprar la one one que está aquí afuera esa melisa a uno de hecho melisa 3 estrellas no creo que la compre sinceramente arrancamos batalla de poder completar la sinergia de los 6 elfos si podría hacerlo porque no lo hago porque mis otros elfos beleric atlas y audora son aún de una estrella bueno beleric y atlas son de aún de una estrella y me faltaría un elfo más que sería carita para completar la sinergia de los 6 acabo esta batalla me voy a la ronda de minios mira 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 le hemos convertido en gatito de no ser por ese gatito hubiéramos perdido eh porque un rayazo de ese javier nos hubiera congelado nos hubiera hecho mucho daño y él hubiera regenerado demasiada vida coleccionista chafa tercer lugar pero ganaste copas lo que importa es un primer segundo tercero cuarto lugar ustedes tranquilos atlas ya es dos estrellas lo vamos a meter ahí un elfito más de apoyo ah por cierto tengo el oráculo agarré este ítem en el anterior cofre del destino donde me robaron la energía concentrada que me iba a ayudar muchísimo cómo funciona este oráculo te da mucha defensa mágica y le da defensa mágica a todos los héroes que están en la misma fila por eso los he alineado a la mayoría de mis héroes en una sola fila la única que no está recibiendo ese beneficio de defensa es melisa pero no hay ningún problema es que si todos los uno en una sola fila puedo tener un poco de desventaja contra sinergias como espadachines o cosas así va cofre el digo entrega de núcleos obviamente voy a tomar la de elfos sí o sí esta es muy buena pero este restaura vida y para sinergia de elfos es bueno no voy a poder conseguir el triple seis ya lo noté no lo voy a poder conseguir bueno pues entonces milla completamente aquí me debería haber salido un buen núcleo bueno un buen cristal de sinergia para poder hacer mi triple seis así que ya es imposible me voy netamente por una milla al máximo de hecho puedo completar la sinergia de los seis este arqueros miren voy a meter a esa guan guan y ya tengo la sinergia de los arqueros que va a ser se va a activar mi núcleo de agua de arqueros que hace este núcleo hace que por cada tercer ataque básico se congela al enemigo ahora mi milla también ya tiene velocidad de ataque gracias al bastón ese ítem de bastón lo que hace es que aumenta la velocidad de ataque de mi héroe oye ya han visto la cantidad la cantidad de estrellas de 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 congelados que estoy haciendo voy a perder porque aún me falta mucha mucho daño en realidad mis elfos aún les falta un poquito más desarrollarse salud a sebastián y nada complicadísimo pero en un futuro lo voy a hacer tal vez en el directo de hoy lo intentemos roger tres estrellas velerick dos estrellas creo que la sinergia de los elfos ya puedo llegar a completarlo digo no digo o me mantengo con arqueros difícil decisión mira por daño que hace vida que regenera entonces le voy a dar la mayor cantidad de daño a roger para poder tener un poquito más de robo de vida este robo de vida si me conviene porque la mayoría de mis héroes son elfos y como son elfos con ese robo de vida van a poder regenerar mucho de vida cuando jueguen sinergia de elfos los ítems más importantes no son de daño de defensa y demás son los que te hagan los que te den robo de vida por ejemplo la energía concentrada iba a ser god para mí me la robaron el baja estrellas más esta milla hubiera sido god para mí me la robaron pero si ustedes no están en esa situación tómenlos y van a ver cómo las cositas van cambiando sinergia de javier sinergia de magos subo de nivel porque ya quiero velerick quiero atlas quiero esas fichas nivel 3 estrellas se lo voy a meter a one one meto un elfo débil como ese atlas esa cadita o ese o esa odora le va a bajar mucho la cantidad de vida de mis héroes por eso no los estoy metiendo tengan en cuenta eso a la hora de jugar elfos arrancamos batalla contra alex gamer el hijo de su madre que me robó la energía concentrada que está con una sinergia de seis este de seis como se llaman de seis de sabiera al máximo de seis elementales donde pueden lanzar hasta dos veces sus habilidades y tienen velocidad de ataque gracias a las luz abandonada me va a ganar no porque mi sinergia es más fuerte y para esto me quitaste la energía concentrada alex para esto me quitaste para perder amigo para perder cofre del destino me voy por el más uno ya la verdad a no el congelar hubiera sido buen ítem congelar bueno es que quiero activar también la otra sinergia al máximo estoy en el top 4 y lo único que quiero es completar mi reto por favor reto cumplido por gonzalo la irisiel al máximo tomos de algún ese que estuvo un poquito complicado la verdad uh ya con esto completamos la sinergia de los seis arqueros se va a activar mi habilidad especial de la de milla y este nada esa velocidad de ataque me conviene creo dárselo el bastoncito dorado a milla para los congelamientos que tiene el núcleo de agua de arqueros que mi ya tiene hay creo que no se me ha entendido lo van a ver ok milla le he dado la velocidad de ataque por este motivo porque en cuanto más rápido ataque milla más héroes va a llegar a congelar y eso me conviene mucho en esta situación se dan cuenta la cantidad de flechas de hielo que están caendo que varios héroes enemigos están siendo congelados es gracias a la habilidad especial de milla cuando milla carga todo su maná lanza muchas flechas simultáneamente a varios héroes y después de cada tres ataques básicos lo que hace mi núcleo de agua de arqueros es que los congela por eso es ven esas flechas de color azul alrededor de varios héroes enemigos es porque los estamos congelando voy a meter a moscop porque hay alguien que está jugando creo con príncipes y no quiero que los lleguen a completar príncipes ustedes saben que es una sinergia muy fuerte de la que se debe de tener cuidado entonces me voy a cuidar me voy a mantener en nivel 7 aquí tengo 40 por ciento de que me salgan fichas de color azul es decir voy a poder llevar a tres estrellas a atlas a bel eric a eudora ya me subí un poquito de niveles aquí eudoras va a ser un poquito más complicado que me lleguen a salir miren los príncipes acabados roxley discúlpame pero los príncipes ya no son reto contra mí en realidad no tenía las siete sinergias por eso le ganamos cuando príncipes tiene siete sinergias la velocidad de ataque es brutal para daerot y para moscop cosa que no ha sido su caso quedamos roe godly osama y yo saludito a jair y muchas gracias y lamento mucho por tu nequito que haya muerto de esa forma saludito en el cielo y a ti muchas gracias por estar aquí en ser cuarta batalla contra los mínimos aquí no se entrega ningún tipo de núcleo pero si podemos llegar a agarrar cristales o ítems que nos puedan ayudar lo vuelvo a decir yo esta partida lo he arrancado muy mal primero tenía que agarrar el parpadeo cosa que no me salió gracias a ese parpadeo me hubiera ayudado mucho que mi milla pueda llegar a congelar a muchos más héroes y con un baja estrellas bajarle las estrellas a los demás de una forma brutal cosa que no me ha llegado a suceder porque dirás tú porque uno me robaron las fichitas que quería melisa ya no me sirve gracias al cristal de arqueros que conseguí entonces prefiero meter héroes mucho más poderosos tal vez está guan guan de momento ningún elfo porque de meter un solo elfo me van a bajar muchísimo muchísimo la vida velerick velerick dos velerick más y tres estrellas lo vamos a tener me voy a aguantar un poco porque ya no tengo mucho tiempo en el contador y ya nos enfrentamos contra la sinergia de osama bin este que está con la sinergia de seis magos y la comandante ángela esta es una de las mejores sinergias que existen si es que no estás en mítico ya que en mítico ángela fan y link llegan a ser héroes que son muy muy baneados todas esas estrellas digo todas esas lluvias de flechas color azul es gracias a mí ya es un gran gran núcleo pero cuál es el problema esta carita regenera tanta vida tanta maná mira casi perdemos le ganamos le ganamos le ganamos le ganamos y le sacamos al otro estamos en el top 2 este vídeo se va a subir tengo el oro necesario me voy en búsqueda de este me voy en búsqueda de cómo se llama de los velerick y de los atlas ya los quiero en tres estrellas sí o sí no me importa si me gasto todo el oro aquí está velerick tres estrellas arrancamos batalla ya tengo un velerick tres estrellas él tiene un gatito le puso gatito a mi milla verdad eso no me había dado cuenta en la anterior batalla si milla me la nerfean desde el inicio existe el problema de que no vaya a congelar a varios héroes y vaya a perder vaya a perder aquí qué desgracia ese gatito me va a hacer la vida imposible bueno ya estoy top 2 estoy tranquilo este vídeo se sube reto cumplido por el duque más una ericiel grimslayer buenísimo el reto pero un poquito complicado arrancamos batalla ya metimos a cadita que es dos estrellas el gatito ya ha afectado más a mi velerick que a mi milla y ahora mi milla puede llegar a lanzar todas las fechas las flechas congeladoras desde allí atrás el problema sigue siendo esa cadita si esa cadita sigue creciendo ahorita tiene la cachiporra osama fue el que me quitó la que bueno ni siquiera yo me di cuenta que lo necesitaba si la congeló no lanzó su habilidad justo antes me cago en la vida esto va a estar muy complicado cofre del destino pues el más uno no puedo el libro de maná me cago en la vida ya agarró el libro de maná de esa cadita va a ser un problemón 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 pues no sé la verdad ya mira atlas tres estrellas que más quisieran de mí una autora más si la tuviera tres estrellas pero ya no tengo oro voy a vender a cadita porque de un golpe me puedo ya ir creo entonces una cabana ya no hay arrancamos la batalla contra el osama este hubiera ganado esto definitivamente si me hubiera salido ese baja estrellas hubiera tomado la energía concentrada cosillas que llegaron a suceder pero pues ni nada uno aprende de sus errores uno ve como le congelamos a la carita le congelamos a la carita que no nos la hace eso hija de tu fruta madre ya me fui cuatro puntos de vida ya matame de una vez a ver hicimos un cambio importante le dimos el núcleo de regeneración de vida a cadita ya no lo tiene roger porque porque cadita hace mucho más daño que roger será una buena decisión pues yo creo que sí pero ya de una vez quisiera de una vez perder y descansar ya es muy noche solo queda la carita y es que la carita lanza su habilidad regenera mucha vida pero la pudimos no si la congelamos si la congelamos si la congelamos le matamos antes de que se lanzara un golpe más y bueno no me voy a hacer ilusión ya que sobrevivimos hasta este punto contra una sinergia de magos que la verdad ni siquiera está muy completa que digamos y lord ronda de lord me caen la vida esto va a durar mucho al menos para la miniatura entonces acomodaré todo y digan whisky whisky para la miniatura está muy bonito la verdad está muy muy bonita arrancamos la quinta batalla contra los minions es una batalla contra el lord aquí me van a dar cristal y este algún convicto 90 60 en número raro podría meter a kagura para activar la la sinergia de magos tener un poquito más de robo de vida para cadita y sacar a eudora creo que le he cagado no si creo que le he cagado era que no saque a eudora bueno ya 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 es que esta es la última batalla él o yo voy a perder o voy a ganar suficiente gatito mi roger cadita era que no saque a eudora mira la vida de todos mis elfos ha bajado muchísimo eudora era una ficha de tres estrellas ya ni modo bien jugado y muy bonito tablero mira creo que me sacó eso más bueno segundo lugar pero he ganado copas es lo que interesa muchas gracias a los suscriptores por haber participado de este vídeo y y si ustedes logran raro pero si lo logró night mares también lo logró con tres estrellas ángel cuce cuando no muchas gracias en serio no no